Hola gente de YouTube Y hoy vamos a hacer una apuesta Tú contra mí Si, ustedes que me están viendo y Yo, Julio de Estachao.tv La apuesta consiste en esto El día de hoy va a jugar México contra el país Nueva Zelanda La vez pasada jugaron y México metió 5 goles contra 1 me parece La verdad es que a mi no me parece una gran hazaña ni nada por el estilo Pero hoy te voy a retar a ti en una apuesta Si México llega a meter 5 goles o más Yo voy a hacer lo que tú quieras Tú solo tienes que ponerlo acá abajo en los comentarios Lo que sea que quieras que haga Por más tonto o más enfermo que parezca Escríbelo Si tú ganas yo lo hago y subiré el video Pero si yo gano Me quedo con la satisfacción de haber ganado Y de haber demostrado que México no pudo haber metido más de 5 goles Así es que esta es mi apuesta contra ustedes Pásale el video este a tus amigos pero rápido Antes de que empiece el partido y nos vemos después de él ¿Vale? ¡Ahhh! Nos vamos y ya ¡Adiós!